RONMARIO Y yo ya me movía y así Y fue por eso Mi papá está muy orgulloso de mí Pero él siempre me ha dicho que he sido mejor persona que futbolista La verdad, siempre me lo he dicho, que soy mejor persona Me toca la novatada, nos rapan Pero ese fue el momento donde nos subieron, nos subieron acá al primer equipo Y pues desde ese momento, desde ese momento que ya estábamos acá arriba No perdimos esa humildad que siempre nos ha caracterizado Y pues ha sido un proceso duro de altas y bajas Pero pues el trabajo de día con día Esas ganas, esa hambre de querer sobresalir Llega el momento donde todo ese trabajo te da el fruto Y como dices, ahorita me ha tocado ser capitán Gracias al CAPI que me ha dado la confianza ¡Saca la chica! ¡Solo! 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 Como se visualiza en los partidos uno sueña con eso pues De tener una jugada así que te acomode para meter un gol Y pues gracias a Dios se nos dio ¡Aquí viene Romario, Romario! ¡Romario, Romario! ¡Romario, Romario! ¡Romario! ¡Romario! Sabíamos que Alebrijes venía de ser campeón Sabíamos el equipo que íbamos a enfrentar Pero el equipo estaba preparado para eso Sabíamos que iba a ser un partido difícil Desde el principio el partido estuvo muy apretado Pero pues al final ahí con el esfuerzo de todos los compañeros Y pues gracias ahí a la asistencia del Chimpa y a esa jugada Me tocó meter el gol y sacamos los tres puntos Soy Romario Hernández, les mando un saludo a toda la afición Los esperamos el domingo